Muy buen día para todos, hoy nuevamente nos encontramos y vemos que vamos muy bien, tenemos todavía los ánimos arriba y esperamos que así se mantenga hasta el último día que tenemos en este proyecto. Hemos tenido muy buena afluencia desde las masterclass y en cada uno de los grupos, cada una de las instituciones viene participando muy activamente en las actividades que estamos proponiendo. Hoy por ejemplo tendremos la participación del doctor Luis Lescano y dialogaremos en torno a la normativa de todos estos instrumentos de gestión y del proceso de licenciamiento, así que no lo pueden perder, será un momento en el que ustedes podrán poner a través del chat todas las inquietudes, vayan pensando, dialogando con la institución, qué inquietudes tienen y se las transmitiremos también a nuestro conferencista. Las inquietudes que no puedan ser resueltas, las condensaremos y las publicaremos a través de nuestro portal. Así que este es un evento muy especial, no lo podemos perder y nos vamos a ver entonces vía streaming a través del canal de YouTube, a través del enlace que ya les hemos compartido y que encuentran también al pie de este vídeo. Fuerte abrazo y nos vemos esta noche.